Bueno, entre toda esta desgracia, entre todo esto que está pasando en Afganistán, podemos hablar de un milagro. Una mujer afgana que era trasladada en un avión de Turkish Airlines hacia Inglaterra vía a luz en pleno vuelo a 10.000 pies de altura. Somán Nori, de 26 años, presentó dolores de parto y las azafatas y el personal de tripulación de cabina ayudaron a nacer a esta bebé, a los que sus padres llamaron Aiva. Que en Dari, ¿saben qué significa? Que es el lenguaje que se habla en Afganistán. Afganistán quiere decir aire. Problemas del primer mundo. En Suiza, una docena de vacas que no pudieron bajar de las praderas de los Alpes, donde cada año van a alimentarse, tuvieron que regresar a sus comunidades por aire. Debido a las heridas que sufren en sus patas durante la excursión, los ganaderos contrataron un helicóptero donde las aseguraron con un chaleco para regresarlas. Si prometieron hacer algo cuando las vacas volaron, es hora de cumplir. ¡Qué cosas! Ahí va la vaca voladora.